Más noticias en el caso de Sean Diddy Combs y la lista de famosos latinos que asistieron a sus freak-ups o fiestas blancas. Y es que el FBI estaría ya comenzando investigaciones contra estos famosos latinos que asistieron a dichas reuniones, pues aseguran que muchos habrían sido filmados y aparecen en algunos videos comprometedores, que según ya estarían en manos de la policía. Según una fuente, algunos de estos estarían involucrados en varios crímenes en calidad de testigos, por lo cual serían citados a comparecer ante la corte, por lo que se espera que en los próximos días ante estas situaciones. De quien también se estaría dicho estaría muy preocupada estaría, pues aseguran que su esposo Tommy Motola está siendo señalado como la persona que patrocinó varias de estas fiestas, y muy probablemente se ha llamado a declarar. Y es que otros nombres como Maluma, Shakira y Marc Anthony, son quienes destacan en dicha lista de famosos latinos quienes podrían estar siendo ya investigados.